Bueno, el día sábado nosotros recibimos una denuncia de manera anónima e inmediatamente después se programó una visita de inspección al área. El domingo estuvimos en sitio, se hizo una inspección visual, se verificó la activación del plan de contingencia por la empresa Perenco, se corroboró que esto corresponde a una contingencia por la ruptura de una línea de flujo de los pozos que conducen de Yamua a Carupana. Esto corresponde a una falla estructural. En sitio estuvimos verificando que la empresa Barichén estaba apoyando las actuaciones de la contingencia, se habían instalado barreras mecánicas, dos y un punto de control sobre el caño La Morroca para impedir que el flujo que se había derramado llegara hasta la fuente hídrica. De la misma manera, pues estuvimos haciendo una toma de monitoreos físico-químicos del agua antes y después del punto de control, al mismo tiempo que la empresa Perenco estaba haciendo sus monitoreos por parte de la empresa SGI. ¿Se pudo comprobar si se dio contaminación a las fuentes hídricas? Estamos esperando los resultados de los monitoreos para poder verificar la calidad del agua, para poder establecer el cumplimiento a la normatividad ambiental. A la fecha, lo único que pudimos observar fue efectivamente afectación al suelo, pero pues afectación al agua es difícil de comprobar sin tener los resultados de un laboratorio. ¿Un nivel de impacto de la contaminación que generó en las especies del sector y el área en cultivos? Esas determinaciones también de impacto a cultivos y animales las podemos determinar luego de que tengamos los monitoreos tanto de suelo como de agua, para poder verificar si las acciones del evento contingente de la limpieza fueron efectivas o si ellos requieren de hacer una relimpieza, labores que estaremos acompañando hasta el cierre de la contingencia. ¿Se emiten sanciones a la empresa? Ese sector de hidrocarburos está regido por unas licencias ambientales y la licencia ambiental está otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El decreto 1076 de 2015 nos establece como competencia el que la autoridad que emita la licencia ambiental también lo es para que dé el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental y si determina que existe algo o hubo una infracción ambiental inicie el proceso sancionatorio tal como lo establece la ley 1333 del 2009. ¿Cuánto tiempo tardarían para tener los análisis de las pruebas que realizan? Inicialmente los laboratorios de Corporinoquia estarían en un término más o menos de 15 días para poder determinar la calidad en ese momento del agua del Caño La Morroca. Sin embargo, nosotros también pedimos a la empresa Perenco unos monitoreos luego de que finalice la etapa de limpieza en el que verificaremos también las condiciones del suelo y las condiciones finales del agua. Una vez los resultados y si llegan a darse contaminación a las fuentes hídricas ¿cuáles serían las sanciones que recibiría la entidad? Bueno, como primera medida nosotros determinaríamos hacer una relimpieza para garantizar el retorno de las condiciones naturales del área antes del evento pero las labores o las acciones que se determinan como un proceso sancionatorio los establecerá la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales según su determinación.